¿Se acuerdan que yo les dije, cada cuatro años lo ponen a Argentina como que va a ser candidato y campeón del mundo? Sí. Hace ya 758 mil años antes de que yo nazca, y ustedes por supuesto. No, 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 para nada, para nada. A mí el partido, tranquilo, tomando mate, como debe ser, si no preguntar a Ceci. Y en realidad, Arabia me deseó ganar. O sea, no hay quejas sobre el partido. Nos regalan un penal y encima de todo juegan mejor que Argentina. Yo no sé si el técnico argentino no tuvo la oportunidad de estudiar como jugaban los árabes, porque se metieron en más fuera de lugar de todos los que hubo en el Mundial anterior. Imagínate, bien por Arabia, bien por Arabia, definitivamente ganó bien. Fíjate, Ruso, te mando un abrazo, un saludo grande, la verdad. Los otros días comentabas algo bien importante, yo me quedé mucho con eso, ¿no? Del tema, ¿no? De poner a Messi junto con Maradona, ¿no? Digo, compararlos en el sentido futbolístico. Y la verdad, digo, yo creo que el otro era un fuera de serie que te ganaba los partidos solos, no solo en la selección argentina, también en el Napoli, donde jugó, ganó. Sí. Esa es la verdad. Y hoy, digo, viendo el equipo de Argentina, no contra un equipo de Arabia extremadamente ordenado, con jugadores de capacidad. Claro. Que supieron normalmente ir a robarle la pelota a Argentina y luego contragolpearlo, que se defienden a, ¿cómo te digo? Al mayor estilo de Simeone en el segundo tiempo, porque metieron hasta siete defensores, juntaron a sus volantes y a partir de ahí robaban la pelota y contragolpeaban. Estudieron clarito, ¿no? Al más puro estilo de Simeone, ¿no? Estudiado, trabajado, ¿no? Con un par de jugadores de calidad, porque el número 10 es muy buen futbolista, el número 11 también, muy buenos futbolistas. Y bueno, me parece que ahora se le viene lo complicado para Argentina, porque tiene dos partidos difíciles, uno contra México y otro contra Polonia. Y bueno, me parece que ahora se le viene lo complicado para Argentina.